... Decisión sobre el fútbol del fin de semana la tiene Pablo Gravellone. Exacto, Marcelo, de común acuerdo entre el gobierno y la AFA. Se suspende el fútbol argentino hasta el 30 de mayo para cumplir con estos 9 días de confinamiento estricto que anunció el presidente Alberto Fernández. Las negociaciones son intensas desde anoche. Se buscaba llegar a una solución si jugar en San Juan las semifinales de la Copa de la Liga. Además iba a quedar un fin de semana más para la final con los equipos clasificados. Finalmente la opción era jugar todos los partidos en la capital federal para evitar los traslados por el país de los equipos teniendo en cuenta que 3 de los 4 semifinalistas son Boca, Racing e Independiente. El otro es Colón de Santa Fe. Bueno, finalmente se llega a un acuerdo que será anunciado en los próximos minutos a través de la AFA de la suspensión total del fútbol argentino hasta el 30 de mayo. Inclusive no está claro, y aquí quiero abrir un paréntesis, con los partidos de la semana que viene de los equipos argentinos en Copa Libertadores. Por ejemplo, Boca y River tienen que definir su clasificación en octavo de final en condición de local. No está claro si se van a permitir jugar esos partidos, teniendo en cuenta que son partidos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Si esos partidos no se van a permitir en territorio argentino y en todo caso, como ya pasó con equipos colombianos, los equipos argentinos perderán localidad y tendrán que ser locales en otro país. Sí, lo que pasa, Pablo, que en Colombia es por otro motivo, no es por el motivo sanitario, sino por el motivo político. Exactamente, por eso habrá que esperar el anuncio formal. No había garantías de seguridad para los equipos de ir a Colombia. Exactamente, Marcelo. Por ahora lo que acuerdan el Gobierno Nacional y la AFA es suspender el torneo local, la Copa de la Liga, que incluye también el fútbol de la AFA. Toma parte también, a ver, de la improvisación de la AFA, porque te digo, en todo el mundo, Europa estuvo cerrada, Francia, Italia, España, Inglaterra, y el fútbol profesional siguió jugándose, ¿no? Sí, aquí lo que quieren es dar un mensaje de, se respeta el confinamiento estricto de hasta el 30 de mayo, no se juega el fútbol, ni Copa de la Liga, que es la primera división, ni el ascenso. Pero repito, habrá que esperar el comunicado oficial y respuestas que se den desde las autoridades del fútbol argentino, porque hay partidos. La próxima semana, durante el periodo de aislamiento estricto, muy importantes... Sería ridículo que se suspenda las semifinales y la final de la Copa Argentina y se jueguen los partidos de la Libertadores, ¿no? Y te repito... Sería la doble estándar siempre del Gobierno y de la AFA. Y te repito, ni más ni menos que River y Boca juegan la clasificación a octavos de final, en condición de local, de local en la capital federal, para pasar a octavos de final de la Libertadores. No está claro qué va a pasar con esos partidos que los organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se está redactando en este momento el comunicado para hacer oficial la suspensión del fútbol argentino para después del 30 de mayo. Habrá que esperar entonces... Ahora, Pablo, con esto, entonces, si son coherentes, se suspende hasta mediados de junio, donde comienza la Copa América. O sea, se suspende la finalización del campeonato porque el otro fin de semana, después del 30, ya Alberto Fernández dijo que hay cierre total, con lo cual no se podría jugar. Yo sería prudente con esto porque tal vez se jueguen inmediatamente las dos semifinales y la final se jueguen inmediatamente, muy seguiditas, ahí, en ese periodo de tiempo en donde el confinamiento no sea dispuesto por el Gobierno, no sea tan estricto. No te olvides, Marcelo, que después en junio arrancan las eliminatorias... Por eso te digo que esta medida casi podría dejar sin resolución el campeonato porque son coherentes en el Gobierno, ¿no? Yo creo, Marcelo, que van a... repito, esperando el comunicado oficial, creo que van a buscar fechas para terminar el campeonato en ese periodo corto que hay en los primeros días de junio. Antes de las eliminatorias sudamericanas y antes del comienzo de la Copa América, está claro que a la AFA no le queda mucho margen, no le quedan muchas fechas y probablemente lo que haga es pegar las semifinales y la final de la Copa América.